Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que les vamos a mostrar vídeos políticamente incorrectos, imágenes que harían sonrojar a la clase política europea, pero por supuesto también a la española. Un caso muy importante es el de Milos Llanopoulos, un periodista británico que ha hecho sonrojar a todo el feminismo, ese feminismo que ha logrado hacer hegemónico su discurso en toda Europa. Este periodista ha logrado romper esa tendencia y lo ha hecho con un discurso muy atrevido, provocador, diríase que valiente, empleando argumentos muy válidos, siempre demostrando que sus argumentos son los que refutan las tesis contrarias. Su caso, sin duda, es la demostración de que se puede revertir y se puede luchar contra ese pensamiento único feminista. I've taken some time out of my busy schedule, being fabulous and doing my hair, to prepare a speech for you, well, a few remarks really. Feminism is cancer, thank you very much. Despite its impressive length, it's a nimble navigator and some can be highly venomous. All of the traditional imbalances between men and women have flipped and very recently. No, that's incorrect. And when young men may be allowed to finish. Sorry, I'm talking about men, darling. As quick as lightning, just like the tarantula it's killing. I personally find when media figures and feminists and activists and campaigners encourage women to worship themselves no matter what their size and what their shape. Actually, that just has the effect of making women unhappy and women have been getting more unhappy decade after decade after decade since the second world war, since this stuff started to happen. Okay, we're debating, we're not being offensive, are we? No. So what would you say? I was talking about science. Okay. The centipede has two curved hollow fangs, which inject paralyzing venom. Even tarantulas aren't immune from an ambush. This centipede is a predator. Without further ado, please join me in welcoming the most fabulous supervillain on the internet himself, Milo Yiannopoulos. I think it's about confidence. I think women suffer, again, we're not talking about all women, we're talking about some women, we're talking about some men, from lack of confidence and from something called imposter syndrome, where we attribute our successes to external factors and we lack the confidence to actually believe that we are good enough to do it. Sorry to interrupt you, but if you're going to get put off a career in science because of an offhand comment from a Nobel Prize winner, how committed were you really in the first place to being a scientist? I mean, this is based on an assumption that there ought to be some kind of gender parity. My suggestion is that there isn't. We don't complain when women dominate subjects like nursing. We shouldn't complain when men dominate subjects like physics. But that's not true. I mean, the point is, the gap is there still, and older women in particular suffer more from it from younger women. We shouldn't just leave older women, you know, to flounder, should we, just because they were part of a generation where it was even more difficult for them to get on. I want to take an explanation about where these figures come from, and you haven't really addressed the point that I'm making. What I'm saying is that you can only create this gender gap when you take a broad brush across all genders, all sectors, all work. That doesn't reflect the different choices people make, and employers shouldn't be forced to pay a full-time salary to somebody who works part-time. You haven't come up with a solution to that, and you haven't addressed the problem with the figures, which is that no serious economist treats the gender pay gap as a problem to be solved. No economist thinks this is a problem because they realise what I'm explaining... Is that male economists or female economists, just to be clear? You should know by now that when Milo laughs, it's game over for you stupid feminist bitches. Well, I mean, where I get most of my figures on this from is from a feminist female academic, Christina Hoff Summers at the American Enterprise Institute in the US. It's almost victim blaming in a way to suggest that the reason why there's an overrepresentation of a particular kind of person is because the other kind of person just isn't quite up to it. Like, it's ridiculous. If that was the case, you know, I mean, we don't live in a meritocracy, so... It's nice to have these sort of vague, waffly, sort of, everyone has varied interests. What the science suggests is that, for example, when it comes to IQ, IQ is distributed differently between the sexes. Now, IQ gets a really bad rap because it's not a great indicator of some things. It's said to be sexist, it's said to be biased towards white people, whatever. The point is that it tests, in this case, it tests all of the skills that make you good at chess really well. It's about puzzles, it's about games, exactly the skills that make you good at chess make you good at IQ. Now, the way that IQ is distributed differently in the sexes is that women tend to cluster around the mean. Women are more likely to have an IQ that is somewhere near the average, whereas men go right to the top or right to the bottom more often, which is why you get great genius male artists and philosophers, but it's also why men fill the prisons, because men seem to occupy more of the ends of the IQ scale. Now, IQ is pretty much the best measure we have to predict whether somebody will be good at chess. And what it also proves is that men and women can talk forever. It's been a pleasure talking to you both. We're going to leave it there. Thank goodness we're all different. Yes, indeed. Thanks. And so what happened for me was that I was on this show about a year ago, and we were in a debate about gender equality with Milo, and what happened was that afterwards I received, in 48 hours I received 165 pages of Twitter abuse, including about 20 rape and death threats, including unpleasant comments about my appearance, lots and lots of those. Because of what you say to Milo over here? Well, not because. I mean, many of them were from Milo, many of them were egged on by him, many of them were encouraged by him, many people were retweeting him. But here's the thing, I understand why Kate doesn't understand how fame works, but I do. And the thing is, you know, I'm not particularly interested in a professional provocateur who goes out and says deliberately outrageous things, like I do, turning around and then playing the victim when she doesn't like ridicule or criticism afterwards. You know, after she lost the debate, as feminists very often do these days, because they've got facts on their side, you know, she turned around and she did what feminists always do, which is confect a sob story. Now Kate is, like me, a professional provocateur, but only one of us plays the victim of... La corrección política ha logrado no solo contaminar los discursos que se pronuncian en todos los parlamentos del mundo occidental, también afecta a todos los ámbitos del saber. Un ejemplo de ello es lo que sucede con la ideología de género en los colegios. Ahí se ha impuesto a golpe de martillo y se manipula a los más pequeños imponiéndoles unos determinados postulados. En la universidad las cosas no están mucho mejor, ha dejado de ser ese espacio de libertad en el que se transmitían y se debatían ideas y conocimiento. Por el contrario, hoy parece un sitio, un lugar en el que no hay libertad y ha pasado un rodillo dejando un panorama de asfixia ideológica. Las ideas tienen consecuencias y por tanto no nos sorprende la cara violenta que el feminismo está mostrando en las calles. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó... Odio. Abresibilidad. Odio. Hey. Be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Ok, I get it. I want to start by asking a question. If feminism is a movement for equality, why do we not see equal representation of both genders' issues? And why do we not see feminists complaining about benefits that women have over men in certain situations? ¿Estás contenta con este autobús que dicen que las niñas no pueden tener colita? No. ¿Por qué? Es complicado. Yo tengo esa nueva artículo... ¿Por qué? ¡Es feo! ¡Claro, es feo! Te hace tener de triste, ¿verdad? Nosotros somos... ¿Qué eres? ¿Una niña? France. ¿Estás contenta siendo una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico. Era un chico. ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no. ¿Por qué? ¿Qué eres? Una chica. Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos. Los usos y costumbres hay que ir haciéndolos de a poco. Quizás a los varones, que son los que se regodean mirando los pechos de las mujeres. Quizás sean las mismas mujeres, esas madres, las que le tengan que enseñar a que no, puede ser lo mismo que ver otra parte del cuerpo. ¿Por qué la cola se puede mostrar y las lolas no? Bueno, tendremos que estudiar a ver por qué. ¿Por qué el argentino va a Brasil y mira a una mujer brasilera que está en lolas y el brasilero lo mira tranquilamente y dice... Porque tenemos mujeres como ellas, es que estamos como estamos. I've used Fourier transform and mathematical methods in the electronics to analyse the electrodiagrams of at-risk patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. Seven. You barely even redded. You used red pen. What? Red is considered defensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular color? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. You're actually the only woman who's actually featured. Because guess what? It's a bunch of dudes. And I do not appreciate that. Did you just call me a woman? I'm legally a man. Are you? Yes. That around 100,000 to 140,000 males are raped annually in U.S. prisons. This is more males raped than females in the U.S. annually. Yet feminists remain silent on the issue. Now, Penelope, you are female, so that's plus one privilege point. However, you are white, so that's minus one. I'm also bisexual. Plus one. That leaves you with a total score of six out of ten. Simon, unfortunately, you're straight, white and male. And cisgendered. Yes. So that's minus four privilege points, which leaves you with a total score of one. It's only fair. Now, you. You're male and I don't like you. So that's minus two privilege points. But you are brown and sexually ambiguous. So that's plus two. That leaves you with a total score of five. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, sunshine. I'm gay. I'm trans. I'm Asian. I'm overweight. I'm lower class. I'm unintelligent. Unattractive. I've got hairs on my nipples. And I also got body odor. And I can't really run properly. I'll tie my shoelaces by myself. And I once watched a pigeon die. Wonderful sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Lo que queremos decir es que forman todo parte de un mismo reclamo. Acá hubo seis patrulleros para detener a tres mujeres, seis pezones. Y cuando nosotros denunciamos que hay femicidios, cuando nos violan, cuando nos matan, cuando nos humillan, no aparece un solo policía. Esto forma parte de la política del gobierno de Macri. Entonces, esto que también toma el reclamo del movimiento de mujeres, que cuando estamos en peligro, cuando realmente nuestra vida corre riesgo, no aparece el gobierno, no aparecen las instituciones, pero sí aparecen para ejercer violencia institucional sobre nuestros cuerpos y para censurar. No, me parece que es una intelequia media extraña pensar que Macri va a mandar un patrullero por pezón específicamente. This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Yo, yo, yo. No, yo, yo, yo! 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 ¡Ahora que tira! Esto no sale, esto a la Argentina. Acá es la copa. ¡Ah! ¿De qué patriarcado me están hablando? En una encuesta que se publicó, que tiene una base sólida, que son 735.000 personas, es bastante importante, ¿no? 735.000 personas, que preguntan si están de acuerdo o no con esto del Topless. Y la gente dice que un 53% sí, solo en lugares habilitados y exclusivos, como dice Playa Nudista. 31% dice sí en cualquier parte y 15% no en ningún lugar. Los numerosos casos de violencia contra la mujer son ampliamente denunciados y promocionados. Sin embargo, esto no sucede cuando quienes lo sufren son los hombres. Los casos son ignorados y silenciados. El feminismo ha hecho creer a la mujer que es una víctima que es incapaz de enfrentarse a los problemas del mundo por sí sola. El término feminazi, por cierto, se usó por primera vez en el año 1992. Lo acuñó un presentador de la televisión estadounidense. La confusión es tal que hoy incluso se llega a confundir lo que es el lógico respeto que merece cualquier persona por su físico con unas prácticas nada saludables para nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Aún no. At least she was being honest. An adult woman who would do that would probably find a way to turn herself into the victim. Women deserve a safe space on campus. Queer people deserve a safe space on campus. Trans people deserve a safe space on campus. Why do men need a safe space on campus? Why do men need a safe space? Because the very idea of an event where men are talking about men's issues in a non-sanctioned manner, then you have what happened at the Warren Farrell protest. I don't know if you watched the footage of that, right? But if I were one of the men who was trying to attend an event talking about male suicide and all kinds of other stuff, and I had some woman who knows she can get away with it, up in my face, calling me every name in the book, screaming at me, I don't think I'd feel very safe, right? Okay? And frankly, men are the majority of victims of public sphere violence. I'm not saying that any of those statistics or male suicide, any of that stuff exists, because it does. Men are the victims of more workplace violence, workplace suicides, low enrollment rates. That said, that's not systematic oppression in society. Really? I think that when a six-year-old girl can hit another child and get away with it and never, ever have to suffer retaliation because he's a boy, okay? I think that's systematic. How? How? Because if the system intervenes and punishes the boy for hitting back, right? It's systematic. I think that if we want young people to speak out and to feel comfortable expressing themselves, then what we need to do is make the internet a place where they can do. So that means bringing in sensible laws and training the police to deal with these kind of things. And with this, we need straightforward training on what, you know, when to act and when not to act to make sure that the worst things, the rape and the death threats, the horrific harassment and abuse, is dealt with. And I think that when we see a few high-profile individuals, perhaps including some in the studio, locked up, it'll be time for other people to back off. And I very, very much look forward to that day. People can be made to feel victimised and very nervous and scared of the internet, whether that be men or women. But actually, I want to pull, and it's both kind of a very pathetic view of how people deal with insults and words, because really, most people, especially on Twitter, when they receive this kind of rubbish on Twitter, they block or they ignore. And I really want to pick up on this idea that women, it's very telling, that's kind of, you know, this is what happens. Middle-class women decide that they want to take on the plight of women and that women are victimised. Women can't handle the internet. It's absolutely ridiculous and disgusting and sexist and patronising to say that women can't handle the internet. The internet should never be a safe space. The internet should, women should be able to experience everything about public life. We fought for that throughout history. And here's somebody who wants to shut us away from that. You just yelled out that all of us were racist. And then you asked a question. And then you asked a question. And the question was? Why are there only white people on your hand? There you go. It sounded better when you were yelling it with a chorus of backdrops. Let me explain. Okay, can I answer your question? Can I answer your question? Do you want an answer? Would you like an answer? Here's what's, no, you don't know the answer, sweetheart. Let me answer it for you. Listen, you have, right here on this panel, you have a gay British Trump supporter, okay? You have a lifelong registered, you have a lifelong registered Democrat, open feminist, who's not a third wave feminist. And you have a French Canadian Christian conservative. So you may ask, why is there only white people? Because the only diversity you don't care about. The term feminazi, for sure, is used for the first time in the year 1992. Lo acuñó un presentador de la televisión estadounidense. La confusión es tal que hoy incluso se llega a confundir lo que es el lógico respeto que merece cualquier persona por su físico con unas prácticas nada saludables para nuestro cuerpo. This actually happened to my eldest son, who was in grade 8. He was in the schoolyard playing. A grade 1 girl walked up to him, slapped him across the head, and said, you are not allowed to hit girls, you cannot hit me back. I'd like to... Well, at least she was being honest. You know, an adult woman who would do that would probably find a way to turn herself into the victim. Women deserve a safe space on campus. Queer people deserve a safe space on campus. Trans people deserve a safe space on campus. I think groups exist because of that, right? I mean, enough, why do men need a safe space on campus? Why do men need a safe space? Because the very idea of an event, of an event where men are talking about men's issues in a non-sanctioned manner, then you have what happened at the Warren Farrell protest. I don't know if you watched the footage of that, right? But if I were one of the men who was trying to attend an event talking about male suicide and all kinds of other stuff, and I had some woman who knows she can get away with it up in my face, calling me every name in the book, screaming at me, I don't think I'd feel very safe, right? Okay? And frankly, men are the majority of victims of public sphere violence. I'm not saying that any of those districts or male suicide, any of that stuff exists, because it does. Men are the victims of more workplace violence, workplace, like, suicides, low enrollment rates. That's that. That's not systematic oppression in society. Really? I think that when a six-year-old girl can hit another child and get away with it and never, ever have to suffer retaliation because he's a boy, okay? I think that's systematic. How? Because if the system intervenes and punishes the boy for hitting back, right, it's systematic. I think that if we want young people to speak out and to feel comfortable expressing themselves, then what we need to do is make the internet a place where they can do so. So that means bringing in sensible laws and training the police to deal with these kind of things. With this, we need straightforward training on when to act and when not to act to make sure that the worst things, the rape and the death threats, the horrific harassment and abuse is dealt with. And I think that when we see a few high-profile individuals, perhaps including some in the studio, locked up, it'll be time for other people to back off. And I very much look forward to that. People can be made to feel victimised and very nervous and scared of the internet, whether that be men or women. But actually, I want to pull, and it's both kind of a very pathetic view of how people deal with insults and words, because really most people, especially on Twitter, when they receive this kind of rubbish on Twitter, they block or they ignore. And I really want to pick up on this idea that women... Please, Kate, let us... It's very telling. This is what happens. Middle-class women decide that they want to take on the plight of women and that women are victimised. Women can't handle the internet. It's absolutely ridiculous and disgusting and sexist and patronising to say that women can't handle the internet. The internet should never be a safe space. The internet should... Women should be able to experience everything about public life. We fought for that throughout history. And here's somebody who wants to shut us away from that. You just yelled out that all of us were racist. And then you asked a question. And then you asked a question. And the question was... Why are there only white people on your hand? There you go. It sounded better when you were yelling it with a chorus of backdrops. Let me explain... Okay, can I answer your question? Can I answer your question? Do you want an answer? Would you like an answer? Here's what's... No, you don't know the answer. Sweetheart, let me answer it for you. Listen, you have... Right here on this panel... You have a gay British Trump supporter. Okay? You have a lifelong registered... You have a lifelong registered Democrat, open feminist, who's not a third-wave feminist. And you have a French-Canadian Christian conservative. So you may ask, why is there only white people? Because the only diversity you don't care about is that of intellectual diversity. Here is, uh... Feminist... Femin... Feminazi trading cards. You don't have these. We're thinking about it. Here... Here... Here it is from, uh... Russian... Listen to this, folks. Radio program. This is... Just a brief, uh... Tremendous stuff. What? Listen. I'll give you two glorious items. One, Anita Hill. Trading cards have always been for males only. It's just not fair. It's not right. Damn, I spilled nail polish on my Betty Friedan. Well, EIB is proud to introduce Feminazi trading cards for you to save, to collect, to trade. Feminazi cards are designed with a woman in mind. On the front, an action shot of a leading feminist burning a bra, dominating a TV show, picketing an all-men's club, protesting a Rush Limbaugh concert, charging into a men's locker room, denouncing Ronald Reagan. I'd do anything for Pat Schroeder. On the back, all the vital statistics. A slime, waist hips, the documented age, the number of abortions, and where applicable, the alimony payments and divorce settlement. Oh, no, they could have... And our wholly owned subsidiary, which will market them, is Ms. Carriage Incorporated. I do agree that there is stigma that I have to deal with because I am fat, but I'm actually really in celebration of my body. I find beauty in diversity. I think we come in all shapes and sizes. You must overeat. You must have an eating disorder. I know that not to be the case. I know you can have a healthy relationship. Now, Mimi, you say this is misleading. Go have at it a little bit. Well, I certainly think that we all want to feel good about ourselves. That's understandable. I don't think people should feel demeaned by their size. And I also couldn't agree more with the message of daily exercise. No matter what size you are, you'll certainly benefit from daily exercise. You can't be healthy without that. But then let's talk about where we disagree. Look, if you want to feel good about yourself, it's impossible to feel good about yourself when you're doing something that's self-destructive. Also, self-destructive behaviors that result in damage or debilitation or even disfigurement to the body, that's never going to be perceived as beautiful. I think that the Hays approach, the health at every size approach, has been documented to work. And it's been documented to work year after year. What do you mean work? What do you mean work? Because a health at every size is a lie. If you starve yourself into damage, that's unhealthy. Or if you eat yourself into damage, that's not healthy. You're making a lot of assumptions. That's just not true. You're making a lot of assumptions about weight being self-destructive. Let's say you're a smoker and have black lungs and you try to say that's healthy because you don't have cancer yet. You're a cisgender straight woman because you obviously, and that you probably haven't ever been raped. I actually identify as an attack helicopter, so it's really offensive. Sorry, guys, there's only two genders. Two genders, female and male. This is extremely controversial to say. Science and facts, extremely controversial. I totally say it. That's not how it works. You can't just withdraw consent the next, like... Well, that's interesting. Why is that interesting? I don't know. No, 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 tell me, tell me why. Like a rally for, like, rapists, like, you know, consent and, like... Okay, so if someone gives consent the night before and then they have... No, 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 listen. If they have sex with a man and they give consent to him, then the next day decide, oh, I regret it. I'm going to report him for being a rapist even though I gave him consent. You're saying that's okay? In your opinion, what's the cure to our westernized kind of idea that it's okay to catcall at women and that sort of thing? What is the solution in your opinion? What is the solution to catcalling? Certainly not walking around in my underwear. You know that less than 10% of rapes are actually reported. Okay, where's that? To the cops. Where's that? It's from all of the women's organizations. You can look it up online. You can find it through the socialized organizations that study rape. I participate with an organization that works as a rape crisis center. We base that on the number of calls. The police know based on the unofficial reports, the third-party reporting and the direct reports. This is not a secret that about 10% of rapes are reported. So how do you know 10% of rapes are reported if the others aren't? Because those people call the women's centers. They ask for help. They seek medical attention. So they are reported. La ideología feminista quiere sepultar una de las verdades más elementales que revela la ciencia. La vida comienza desde la concepción. Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores y las defensoras del aborto es que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero en este caso estamos hablando del niño. Incluso la dialéctica marxista habla de una guerra de clases, de que las mujeres pobres no pueden abortar y que las ricas sí pueden hacerlo. Otro de los argumentos que utilizan los defensores del aborto es que es un drama para la mujer. Sin duda, una verdad a medias, ya que la principal víctima de este drama es el niño. Porque ni la ciencia ni los derechos humanos logran establecer el periodo exacto en el cual se determina si es vida, si no es vida. Ni los derechos humanos logran establecer el periodo exacto en el cual se determina si es vida, si no es vida. ¿Qué dice la ciencia? Dice otra cosa. La Academia Nacional de Medicina, la Argentina, dice que la vida humana comienza desde la concepción conforme a criterios genéticos modernos. ¿Por qué? Porque la genética moderna ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado del de la madre y por ende no es parte de su cuerpo. Entonces cuando se nos dice, por ejemplo, lo que se discute es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, eso no es cierto. Lo que se discute es el derecho de la madre a matar al hijo que se encuentra en su vientre por un término de nueve meses. Hay una postura que tiene que ver con que el Estado no tiene por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer. Que la mujer puede tener un cuerpo, puede tener una decisión sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo, Juan. Es bueno. No, es alguien dentro de su cuerpo. Es que ahí me parece... Ese alguien tiene los mismos derechos a vivir que quien lo lleva dentro de su panza. Entiendo que es una postura. Entonces, la ley, ya que hablamos de ley, la ley te invita a que vos goces de todos tus derechos, pero que nunca tus derechos invaden los derechos de... Los abortos no dejan de existir de todas maneras. Digo, me parece que... No se está debatiendo si se aborta o no se aborta. Claro, está mal planteado. Digo, la gente está debatiendo si se aborta o no se aborta como si los que estamos a favor de la legalización estuviéramos fomentando la matanza. El discurso es, el aborto existe. Sí. Legalicémoslo. La droga también existe. El narcotráfico también existe. Los abusos también existen. Legalicémoslo. Porque las mujeres de clase rica, las empresarias, las burguesas, pagan un aborto. Y las mujeres de la clase trabajadora y de la clase pobre no pueden hacerlo, entonces mueren. Esto es claramente un discurso marxistoide. Miren, no importa si los niños que mueren son de abortos producidos por mujeres pobres o los niños que mueren son de abortos producidos por mujeres ricas. Lo importante es que no mueran más niños. No es un problema de clase social. Ese argumento de tipo clasista y marxistoide hay que tener en cuenta porque es una falacia. Es una falacia y es una trampa. Se ponían antes los pañuelitos blancos porque luchaban por los desaparecidos. Y ahora se ponen uno verde para desaparecer bebés que están por nacer. Es una cosa muy loca. Y también creo que el tema de visibilizar una realidad social muy importante que vive nuestro país, nuestra sociedad. Mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. Entonces... Mueren 54 mujeres por minuto. Y lo cierto es que en Argentina por año lo que murió el año pasado fueron 31 mujeres por abortos clandestinos. Esto representa el 0.025% de causa de muerte femenina en la Argentina. Estamos hablando del 0.025%. Toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas. Pero si nos queremos abocar a lo que dicen que es una política de salud urgente que necesita la Argentina, esto no tiene ningún color de urgencia. Yo veo que no hay ninguna urgencia real. No les importa a las mujeres. Si les importaran a las mujeres estarían usando pañuelos verdes, por ejemplo, por las 525 mujeres que el año pasado murieron por deficiencias nutricionales. 525... Que nadie habla de esa. Ese no es un problema de salud pública, ¿no? Y nadie está usando ningún pañuelito por estas mujeres. La mujer no es el problema del aborto. El problema del aborto es ideológico. Mueren 54 mujeres por minuto. ¿Vos pensás que la mujer que lamentablemente tiene que abortar... Sí. Encima, cargarla con el peso de la ley, que encima sea un delito y que encima lo tenga que hacer clandestinamente, ¿te parece justo? Si vos realmente pensás que las minas van a abortar felices, contentas, sacándose una remera porque tienen ganas... ¿Pero por qué no lo hacen felices y contentas? ¿Por qué? Porque es traumático. ¿Por qué es traumático? Porque están matando a la vida. Porque están matando a tu propio hijo. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Es traumático porque vas a matar a tu hijo. Porque sabes que el médico, o el médico, el partero, la vecina, que te va a hacer un aborto... Déjame hablar. Cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso. Lo tira a la basura. Lo tira a la basura. No te pasa. Vos estás contando una historia de una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que estás contando. Pero hay otras historias de vida. Mujeres violadas. Vos estás contando solamente una historia. Está bien. Yo te hago... Lo que tenemos que... A ver, yo quiero hacer un punto. A ver. A ver. Suponete lo siguiente. Lo vamos a teatralizar para que... No tenemos mecha corta a los dos. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo Sí ¿Sí? Me roba algo ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No O sea, un delito se puede compensar con otro delito Porque vos lo que me estás diciendo es que Frente al delito de la violación A vos te da derecho a cometer el asesinato Del chico que está dentro del vientre de la madre No, te da derecho a elegir Es libertad No, no, no es libertad No es libertinaje ¿Y cómo elige el que está dentro? Fundamentamos que el derecho al aborto Es un tema de derechos humanos De justicia social y de salud pública De justicia social y de salud pública ¿Usted cree que es una política de salud Donde entran dos personas vivas A un sanatorio, a un centro de salud Y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿En qué quieren convertir la Argentina? Lucho por el derecho al aborto legal Seguro y gratuito Seguro y seguro y seguro Seguro y seguro y seguro Usted toma con una pinza la piernita El chiquito lo puede ver en cualquier ecografía Corre hacia arriba, abre la boca Llora en silencio y nada hacia el útero Y con el bisturí Usted empieza a cortarlo en pedacitos Si usted me dice que esto es salud Además le digo El riesgo de la mujer Aunque usted lo haga en el geratón Es que donde está enclavado El neñito El fetito o el embrión Puede pasar la arteriuterina Y usted lo raspa en ese momento Con el bisturí Y se produce una hemorragia cataclísmica Aunque esté en el geratón Y cuando usted abre Ya no tiene tiempo de salvar la vida Si usted me dice que esto es un aborto seguro Evidentemente hay un total desconocimiento De la anatomía y la psicología Dice que no puede haber un aborto seguro No puede haber ningún caso No solo hay que emplear buenos argumentos Para vencer en un debate Últimamente se está imponiendo Quien más interrumpe a su contrincante O quien más alto habla Merece la pena ver Lo que sucede con el profesor de psicología canadiense Jordan Peterson Entrevistado en una televisión canadiense Y es puesto contra las cuerdas Por la presentadora Que incluso retuerce sus argumentos Finalmente Peterson logra resaltirse Demostrando las contradicciones de la periodista Vean por qué merece la pena Seguramente alguna vez estuviste en una conversación En la que te sentiste atacado Como cuando empiezas hablando sobre una cosa La otra persona cambia tus palabras Y antes de que lo sepas Te vuelves loco Pierdes todo el respeto Y probablemente actúas como un idiota Generalmente no solo hacer dos videos seguidos De la misma persona En presta entrevista entre Kathy Newman Y Jordan Peterson Es realmente una buena oportunidad Para discutir cómo tratar a una persona Que sutilmente utiliza trucos Para hacerte quedar mal Por eso En este video vas a ver con tus propios ojos Algunos de los trucos más comunes Que las personas podrían estar usando contigo Y también aprenderás Cómo contrarrestarlos Para salirte de una situación agresiva Habiendo ganado más respeto Del que ya tenías En primer lugar Para detener a alguien Que te agrede en una conversación Tienes que darte cuenta De lo que está sucediendo Antes de que sea demasiado tarde Por lo general Una persona comienza a mostrar agresividad Con su tono de voz Y su selección de palabras Ocurre algo como esto En este caso Kathy está indicando claramente Que cree que Jordan Ha hecho algo malo Porque si no ¿Por qué usaría la palabra Admites? Y luego Deja en claro su postura Con disinua Que debería molestarle Generar una especie de división La idea es que este tipo De agresiones sutiles Son las que te van a dar indicios De que alguien va a atacarte Entonces Si alguna vez alguien te dice Bueno ¿Y tú qué tienes que decir al respecto? Prepárate Porque esa persona cree Que has hecho algo mal Y tienes que ser muy cuidadoso Con lo que vayas a contestar Y no porque hayas hecho algo mal Sino porque la persona Que es agresiva en una conversación Puede estar tratando De ponerte una trampa Para que digas algo Con lo que no estás de acuerdo Y atacar exactamente eso La primera trampa Que te pueden poner Cuando dicen Ah, entonces tú dices que Es algo así ¿Y tú dices que las mujeres Tienen algún tipo de responsabilidad Para ayudar a fixar La crisis de la masculinidad? ¿Qué es la dominación? ¿Es lo que estás diciendo? No Entonces tú dices Que alguien que crea en la igualdad O sea, los que llamas feministas O sea, lo que quieras llamar Debería básicamente Debería Porque eso no va a pasar Déjame hacerlo ¿Dónde estás diciendo Que deberíamos organizar Nuestras sociedades A través de las líneas De los lobsters? El patrón que se repite En este caso Es que alguien dice Ah, entonces tú dices que Y simplifica tus palabras Y tergiversa Lo que realmente dijiste No me voy a detener Mucho en esta trampa Porque es fácil de detectar Y puedes eludirla Con solo decir En realidad Lo que yo quería decir Es que Y ahí repites Lo que acabas de decir Pero hay una forma aún más útil En la que pueden tergiversar Tus palabras Y luego atacarlas Básicamente Ocurre cuando las palabras De alguien Insinúan que tú crees algo En lo que en realidad No crees Pero no lo hacen Explícitamente En el mundo de los negocios Eso se llama Dar por hecha la venta Como cuando un vendedor De autos te pregunta ¿Le gustaría su auto Con tapicería de cuero O de tela? Antes de que tú Siquiera hayas decidido Comprar el auto Con una compra De tanto dinero Lo más probable Es que te des cuenta Y digas Ey, espera un momento ¿Quién dijo Que lo iba a comprar En primer lugar? Pero puede que esto Esté pasándote todo el tiempo Mientras conversas Con otras personas Y ni siquiera Te hayas dado cuenta Aquí tienes un ejemplo Cuando Katy pregunta Por qué las mujeres Deberían tolerar esas cosas Surgen dos grandes presuposiciones Primero Que hay algo que tolerar Y segundo Que Jordan piensa Que las mujeres Deberían tolerarlo Jordan cae en la trampa Si responde directamente A la pregunta de Katy Y muchos de nosotros Caemos en esas trampas Y luego comenzamos A discutir sobre cosas En las que ni siquiera creemos Solamente por seguir la conversación Lo que hay que hacer En esos casos Es identificar esa presuposición Y automáticamente Contrarrestarla Por eso observo El grado de atención Con el que Jordan Escucha las preguntas de Katy Para poder captar Lo que no dice explícitamente Después en la conversación Aparece un ejemplo De la misma trampa Traten de percibir Cuál es la presuposición E intenten responderla Entonces ¿Qué se presupone En esa pregunta? Que Jordan Piensa que las mujeres No deberían tener hijos Y por supuesto Él defiende los derechos De la mujer De tomar cualquier decisión Que crean correcta Aquí tienes otro ejemplo Intenta pensar en lo que se presupone ¿Se dieron cuenta? La presuposición Es que los seguidores De Jordan Maltratan a las personas Por lo tanto No puede responder Esa pregunta De forma directa Primero tiene que evitar Esa trampa Y lo hace De esta forma Cuando corto los videos De esta forma Es muy fácil Identificar las presuposiciones Pero en tiempo real Puede ser un poco Más complicado Algo sencillo Que te va a ayudar A identificarlas Es ponerte En una posición cómoda Como lo hace Jordan Durante toda la entrevista Esa postura Te ayuda a pensar mejor Porque tu cuerpo Le transmite a tu cerebro Que todo está bien Y que todo está bajo control También Tendrás que tomarte Algo de tiempo Antes de responder Cada pregunta Y Jordan Lo hace Además Debes prestar atención A cómo formulas Tus argumentos Y también A los juegos de palabras Y a los encuadres Porque claramente Hay una conversación Que se está dando Más allá de las palabras Y ya he hablado de eso En otros videos Puntualmente en el de Tyrion Lannister De Game of Thrones Y voy a dejarles un link En la descripción Por si quieren verlo Y volviendo a este video El último fragmento Muestra un pequeño ejemplo De la tercera estrategia Que utilizan las personas Que son agresivas En las discusiones Voy a llamarla La técnica de la contradicción Observa Es muy sutil en este caso Pero Katie utiliza Dos términos distintos Abuso E ira Y como dice ira Al final No nos debería sorprender Que Jordan se olvide Esa palabra Cuando responde la pregunta Pero eso Implicaría que sus seguidores Están realmente Maltratando a las personas Esa es la razón Por la cual La técnica de la contradicción Genera tanta frustración Porque las personas Tergiversan tus palabras Y siguen hablando Sin darte la oportunidad De responder Y hasta quizás también Te ocurrió que te comenzaron A hacer muchas preguntas juntas Para abrumarte Y que tengas que aceptar Lo que implican Como en este caso Es fácil abrumarse Y perder la concentración Cuando intentas responder A todas esas preguntas Pero en estos casos Tu mejor alternativa Es disminuir La velocidad de la conversación Y responder a cada pregunta O a cada palabra Que tergiversan Por separado Así que con suerte Ahora podrás identificar Más fácil las estrategias De Ah, entonces tú dices qué O cuando asumen la venta O cuando por supuesto Tergiversan tus palabras Así que ahora Podemos pasar a la segunda parte Del video Que es sobre Cómo persuadir a alguien En este tipo de situaciones Y no creo que Jordan Haya estado intentando Hacer cambiar de opinión A Katie Solamente creo que estaban Debatiendo para la audiencia Pero hay algunas cosas Que todavía puedes aprender De este video Y otras que voy a agregar Primero que nada No destruyas la idea De los demás Aún si están intentando Destruir la tuya Con esto me refiero A los casos En que alguien toma La idea de una persona La simplifica La resume Y ataca esa simplificación En vez de atacar Lo que se dijo en realidad En cambio Muéstrale a la otra persona Que tú realmente Entiendes sus argumentos Y hasta a veces Esto puede significar Que tengas que pedirle A la otra persona Que se repita Así tú entiendes A qué se refiere en realidad Después de haber hecho Un verdadero esfuerzo Por entender Las ideas De la otra persona Debes asegurarte De que esa persona Entienda tus ideas Lo cual es necesario Para que puedas persuadirla Y para lograrlo A veces tendrás Que dar ejemplos concretos Por ejemplo En este caso Jordan expone Un argumento Muy abstracto Sin ningún ejemplo Que puedas realmente imaginar Y si bien quizás Entendiste a qué se refiere Le falta ese toque emocional Observa cómo Cuando agrega El ejemplo concreto Sobre un tercio De los 3.000 millones de años Le cambia el tono Su argumento Añadir ejemplos concretos Y en especial Ejemplos que las personas Puedan imaginarse Es muy efectivo Cuando quieres persuadir a alguien Y por último Cuando estés discutiendo A veces la mejor forma De cambiar la postura De alguien No es enfocándote En cambiar su forma de pensar Sino en mostrarle Sutilmente Que tú en realidad Estás de acuerdo Con sus argumentos Y ya hablé de esto En el video Sobre los encuadres Pero aquí tienes un ejemplo De esta entrevista Esto es muy importante Jordan no está diciendo Que ella no tiene razón Lo que dice Es que ella ya le dio la razón Que su forma de actuar Y las cosas que dijo Demuestran que a ella Le importa más La libertad de expresión Que ofender A las demás personas Jordan no intenta Probar que está equivocada Le muestra que en realidad Los dos pensaban lo mismo Y luego por supuesto Katy se queda sin palabras Porque de hecho Ella sí estaba de acuerdo Con Jordan Y ella misma Lo acaba de probar En general Las personas quieren Todo el tiempo Ser consistentes Con las cosas que dicen Y a veces Esa es tu mejor arma Para persuadir a alguien Que parece cerrado Solamente en su opinión Básicamente les estás diciendo Que no tienen que cambiar De opinión Para estar de acuerdo Contigo Porque ya lo están Y luego Por supuesto Jordan le dice Te tengo Y a pesar de que me reí De esa frase La primera vez Que vi la entrevista Tengo que aclarar Que eso de decirle Te tengo No lo hace más persuasivo A Jordan De hecho Hace que Katy Se sienta como una tonta Y que piensa Que estaba equivocada En vez de descubrir Que en realidad Es genial Porque ambos Estaban defendiendo Lo mismo Desde el principio Y como último consejo Sobre las críticas constructivas Jordan debería haber respondido A todas las preguntas De Katy En vez de preocuparse Constantemente Por lo que ella sentía Y en mi opinión Lo que ella sentía Es que Jordan Era un enemigo Y que si él creía en algo Seguramente Iba a ser lo opuesto A lo que ella creía Creo que si Jordan Hubiese puesto sobre la mesa Ese asunto Desde el principio Y hubiese mencionado Sus puntos En los que sí acordaban Con los que todos En realidad acordamos No creo que la entrevista Hubiese tenido ese clima De confrontación Pero bueno Jordan no estaba intentando Convencerla de nada Estaban discutiendo Para una audiencia Y el propósito de Jordan Era promocionar su libro Lo cual en mi opinión Logró muy bien Desde el principio Desde hace tiempo El feminismo Y la corrección política Tratan de someter El lenguaje A sus postulados Uno de los ejemplos Más claros Es el de la sustitución Del femenino Con el genérico Es decir El término Miembras Por el de miembros Sin embargo Cada vez más Son las voces Que se alzan Contra esta práctica Una de ellas es La historiadora uruguaya María Emilia Pérez Que dice rechazar El lenguaje inclusivo Pero eso sí No se opone A la evolución del idioma El lenguaje inclusivo Usar correctamente A los jóvenes A los jóvenes Y a las jóvenes Visibilizar que la sociedad Está conformada Por hombres Y por mujeres Y que para denominar A cada uno de ellos Hay una palabra Para nombrar el femenino Cargos, oficios, profesiones Que antes no los tenían Porque las mujeres No los ocupaban Pues la lengua Es amplia Es dúctil Muchas veces se habla Del intendente Para hablar de la intendenta Entonces acá La guía Pone cómo se Se utiliza En un caso y otro Y es eso Bastante exhaustivo Pero es a los efectos De la comunicación En el entendido Que lo que no se nombra No existe Entonces destacar Cuando algo fue hecho Por mujeres Fue hecho por mujeres Bien y vamos a recibir A nuestra invitada Que dijo Primero de mayo No es tanto El tema es madrugar Pero este tema Me tiene Así que quiero Venir a hablar del tema María Emilia Pérez Santarcier Historiadora Docente Integrante De la Comisión De Nomenclatura De Montevideo Buenos días Gracias por acompañarnos Una vez más ¿Cómo andas María Emilia? Bien, gracias a Dios ¿Escuchaste millones? Salvo las pavadas que oigo Millones y millones Y casi colapsás Por favor Por favor Bueno, miren Primero Yo no soy historiadora Eso se lo explico a todos Yo soy profesora de historia No me gusta usar títulos Que no tengo Creo que es una cosa Muy necesaria Vale aclarar Sí, porque además Los periodistas No sé por qué Siempre parece Yo Historiador es el que hace historia Yo la cuento La profeso Por eso soy profesora Está bien Y por eso justamente vine acá Y no soy profesora De idioma español De repente es una frustración Porque esto es un asunto De idioma español Bueno, yo quiero empezar Diciendo lo siguiente Tantas veces Frente a tantos problemas Que han ocurrido En nuestro país Se empieza a decir Bueno, esto lo que pasa Es que es algo Que dejó la dictadura ¿No? Y yo no sé Si esto también No dejó la dictadura El hecho de que no se respete La autoridad Porque como un régimen autoritario Hoy en día La gente reacciona Desde hace tiempo El feminismo Y la corrección política Tratan de someter el lenguaje A sus postulados Uno de los ejemplos Más claros Es el de la sustitución Del femenino Con el genérico Es decir El término miembras Por el de miembros Sin embargo Cada vez más Son las voces Que se alzan Contra esta práctica Una de ellas es La historiadora uruguaya María Emilia Pérez Que dice rechazar El lenguaje inclusivo Pero eso sí No se opone A la evolución del idioma El lenguaje inclusivo De género O no sexista Que cada vez se impone más La defensoría Del vecino Ahora se llama Del vecino y la vecina En Argentina Hace algunas semanas La ministra de educación De Santa Cruz Habló de jóvenes Y jóvenes ¿Dónde está el límite El lenguaje discrimina? Ya vamos a recibir A nuestra invitada Pero antes hacemos Un repaso sobre este tema Se establece En el lenguaje Comunicacional Del ministerio Una guía El lenguaje inclusivo Usar correctamente Los términos Desde el punto de vista De la perspectiva de género Y hay una guía En las palabras Que se expresan Femenino y masculino Por ejemplo Estoy convencida De que el compromiso Con la igualdad De los miembros Y miembras De esta comisión Muy buenos días Para todas Y todos ustedes Señoras y señores Hoy tengo el enorme honor De ser el intendente De todas Y de todos los montevideanos Hoy tenemos Millones Y millones Y mucho amor A los estudiantes Y a los jóvenes Y a las jóvenes Visibilizar Que la sociedad Está conformada Por hombres Y por mujeres Y que para denominar A cada uno de ellos Hay una palabra Para nombrar El femenino Cargos, oficios, profesiones Que antes no los tenían Porque las mujeres No los ocupaban Pues la lengua Es amplia Es dúptil Muchas veces Se habla del intendente Para hablar de la intendenta Entonces acá La guía Pone cómo se Se utiliza En un caso y otro Y es eso Bastante exhaustivo Pero es a los efectos De la comunicación En el entendido Que lo que no se nombra No existe Entonces destacar Cuando algo fue hecho Por mujeres Ocho con mujeres Bien Y vamos a recibir A nuestra invitada Que dijo Primero de mayo No es tanto El tema es madrugar Pero este tema Me tiene Así que quiero Venir a hablar del tema María Emilia Pérez Santarcier Historiadora Docente Integrante de la Comisión De Nomenclatura De Montevideo Buenos días Gracias por acompañarnos Una vez más ¿Cómo andas María Emilia? Bien, gracias a Dios ¿Escuchaste millones? Salvo las pavadas que oigo Millones y millones Y casi colapsás Por favor Por favor Bueno, miren Primero Yo no soy historiadora Eso se lo explico a todos Yo soy profesora de historia No me gusta usar títulos Que no tengo Creo que es una cosa Muy necesaria Bien, vale aclarar Porque además Los periodistas No sé por qué Siempre parece Yo Historiadora Es el que hace historia Yo la cuento La profeso Por eso soy profesora Está bien Y por eso justamente Vine acá Y no soy profesora De idioma español De repente Es una frustración Porque esto es un asunto De idioma español Bueno, yo quiero empezar Diciendo lo siguiente Tantas veces Frente a tantos problemas Que han ocurrido En nuestro país Se empieza a decir Bueno, esto lo que pasa Es que es algo Que dejó la dictadura ¿No? Y yo no sé Si esto también No dejó la dictadura El hecho De que no se respete La autoridad Porque como Un régimen autoritario Hoy en día La gente reacciona Con que no quiere Aceptar autoridades Y las autoridades Y las autoridades Son necesarias En todo Ordenan Es lógicamente Si no es un pelmel Una cosa inorgánica Bueno Y nosotros tenemos Alguien que nos ordena esto Que es la Real Academia Del idioma Que además No hay que verla Como se lo veía antes Como unos señores Pelucones Inmóviles Porque la academia Ha demostrado Cómo se ha ido adaptando A los cambios Que la sociedad da Y el lema De ellos es ese Cuando aceptan Una palabra Es porque ya es Dominio público Ahora ¿Qué pasa? La gente Ahora Cree que no Que cada uno Va a hablar De cualquier manera Y eso es inadmisible Porque nosotros Lo que tenemos Con todo el resto De América Es el lenguaje Lo que tenemos En común Somos hispanoamericanos Porque hablamos El español Fíjense que así Como cuando estudiamos Las lenguas semíticas Y las lenguas Indoeuropeas Ese es Un elemento De unión Fundamental Entonces esto No es para venir A decir Cada cual Lo que se le antoje Bueno Por ejemplo Yo digo La academia Ha demostrado Tanta flexibilidad Que a veces Es demasiada La que da Fíjense Ha aceptado Tráfico En lugar de tránsito Si yo estaba En la academia No lo hubiera aceptado Porque tráfico Es el comercio Y el tránsito Es el pasaje Sin embargo Toda la gente Lo hace así Y bueno Hay momentos Que la academia Dice así Y en este Asunto De El O O la A O lo que sea ¿Qué dice la academia? La academia Ha sido muy clara Hay En el idioma español Diciendo todos Está todo el mundo O sea Existe el genérico Existe el genérico Ahora Claro Alguien podrá decir Y esto es Yo lo comentaba hace poco Cuando yo daba clases Y daba El proceso revolucionario En Francia En un momento dado Dice Sale La constitución Que da El voto universal Y el voto universal Era solo Para los hombres Porque en ese momento A nadie se le iba a ocurrir Que una mujer Fuera a votar Y después Eso va cambiando Y nadie sigue hablando así Y yo creo que Miren El asunto es Ir a lo fundamental Además Hay cantidad de palabras En las que es fácil Pasar Al femenino Yo pienso En estos días Yo estaba hablando Del primer gobernador De Montevideo Miren a que me remonto Y él se casa En 1756 Y a su mujer Cuando él Asciende a Mariscal Le dice La Mariscala Hasta nosotros Tenemos una localidad En el interior Que se llama Y es por ella Entonces ahí Es muy fácil Mariscal Mariscala Juez Jueza Ahora Hay otras cosas En las que no es necesario Edil Es invariable Es genérico Un hombre No Pero además Que hay Nosotros genéricos Sino que con la terminación L No está indicando Para nada Que sea para un varón Ni para una mujer Yo me niego A decir Edila Edila Y fíjense En insultos O en alabanzas Si yo quiero decir Que una mujer es sutil Le voy a decir Que es sutil Es una estupidez Y si yo quiero decir Que no sirve para nada Le voy a decir Que es una inutila Y hay palabras Con las que no se puede Si yo le digo Colega a un colega ¿Cómo le digo a Nole? Bueno Ahí ha ocurrido También un desastre Cuando yo Iba al liceo Tenía un gran profesor Y esto me alegra Tener siempre La posibilidad De mencionar Los grandes profesores Que tuve El profesor Alcides Perini Balbi Que decía Pero muchachos No se dice modisto Cantidad de gente Decía Al surgir Esa dedicación De hombres A la costura Es modista Y sin embargo La gente decía modisto Ahora usted Fíjense Lo irracional Del tratamiento Yo nunca oí Que nadie dijera El pianisto Y sin embargo Decían el modisto Entonces a veces No hay que creerse Siempre que la vox populi Es vox dei A veces A veces la vox populi Se equivoca El lenguaje termina Discriminando más Capaz Mirá No se Pero el hecho Es que es ridículo Bueno Ahora Yo a mi Como mujer Y como que siempre Atendí la causa feminista Y acá tengo gente Que puede dar fe De Helio Pero una cosa Es ser feminista Y otra Es agarrar El primer omnibus Que pasa O sea que hoy Es el día De los trabajadores No hay que decir Trabajadores Y trabajadoras Exactamente No primero Perdón Primero trabajadoras Porque la defensoría Es de la vecina Y los vecinos Si yo hubiera estado Con el asunto De la vecina De los vecinos De las vecinas Yo hubiera puesto Ya que no quieren Poner algo masculino Voy a poner un defensor De la vecindad Porque además El idioma Tiene que tender siempre A cortar términos Y no al hogar Alargar Ahora A mi como mujer Me molesta mucho más Que eso no me molesta Y sin embargo Me molesta Cuando la mujer Es discriminada Cuando una muchacha Va a solicitar empleo Y le preguntan Si piensa Quedar embarazada Eso es grave Y no la O Ni la A Y hace poco Yo estaba viendo En medio de En medio de De la chatagua Televisiva Estaba viendo Un programa Español Y una mujer Habló muy bien Y dijo Hablaba del problema De la prostitución En España Lugar a donde Están acudiendo Mujeres Sobre todo Del centro de Europa Y todo lo demás Y que están Viviendo Y son explotadas En condiciones Terribles Y esos son Los grandes problemas Y como la mujer Dijo Acá muestra Que hemos fracasado Porque si estas mujeres Están así Es porque Nuestros padres Nuestros hermanos Y nuestros maridos Y nuestros hijos Están recudiendo A eso Esos son Los puntos graves Y no La O Ni la A Ahora ¿Qué pasa? Nosotros estamos Frente a conversos Vamos a decir Miren yo Que siempre me he ocupado Del tema Cuando entré A la comisión De nomenclatura Escribí un libro Y no lo escribí Porque se me antojó A mí Una persona Que toda la vida Estuvo en esto Que fue Margarita Percovich Me lo pidió Y yo puse Que nombres de calles Había de mujeres Y había una veintena Nomás Y empezamos A denominar Cantidades De calles Con nombres de mujeres Que merecían ser recordadas Pues a esa gente Que estaba durmiendo En esa época Que no sabe Qué estaba haciendo Ahora me reclaman A mí El otro día Me sucedió Con un comunal ¿Qué le pasó? Que nosotros nombramos Voy a cortar con lo que pasa Si no, no nos vamos No, no, sí Una, una Después tú era sola En un barrio Había seis calles Y pusimos plásticos Seis plásticos varones Ajá Artistas plásticos Sí Nos mandaron de vuelta Diciendo que pongamos alguna mujer Y hasta aquí el programa de hoy Les esperamos En la siguiente edición De debería ser noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!